Parlo con mis espectros, dos de tres me quieren pero muerto Estoy solo, modelo una escultura de silencio Ojo de la cara, costará la perfección Mato un dólar, don Elías, perdición, mi profesión Confesión frente a las putas Sediento profesor, energías ocultas Sabor a contusión, en yao son puntas Esperando al inconsciente, confusión, fugaz Corazón, colillas, ya está la comida Injurias al buzón, solo llamadas perdidas Dalismán, la tea esplinde por vida Aburrido de buscar a Dios, pero aquí está Muere el ego, no hay tumba Los colegas derrumba, derrubo esa pared Que no me deja ver más Si el ego no hay tumba Los colegas derrumba, derrubo esa pared Y voilà Si ya probé la mierda Quiero la crema, pues solo a mi ser le rindo cuentas Dejo la puerta abierta Escapan los demonios, pero siempre regresan Si ya probé la mierda, quiero la crema, pues solo a mi ser le rindo cuentas Dejo la puerta abierta Escapan los demonios, pero da igual Ellos se sientan, van a hablar de banalidad Y yo tengo los audífonos, pero no el celular Enchufándome los cables, más perdido que mi focha Te doy la razón, quiero la tarjeta roja Dicen que exportan, MCs que nada importan Ya media vida en esto voy al número de Jordan Estando flacos tú damos la gotra corta Dead gang, un 800 inmortal Casi indeleble ya mi tiempo en este templo Aguanto el humo, loco, paz mientras me templo La usura en local, corazón, pulso etílico Es como equivocarse haciendo lo correcto Bien linta con vino, cerveza con vino A veces no es el fin, un fin, sino el camino Al ritmo bailo con la melodía del ruido Paso en calle, estorbo desde el cáliz del peligro Si ya probé la mierda, quiero la crema Pues solo a mi ser le rindo cuentas Dejo la puerta abierta, escapan los demonios Pero siempre regresan Si ya probé la mierda, quiero la crema Pues solo a mi ser le rindo cuentas Dejo la puerta abierta, escapan los demonios Pero siempre regresan Si ya probé la mierda Solo a mi ser le rindo No lo traes, no lo traes, no demonios, pero siempre regresa.